¿Cuántos? 50 Pasando un poco Es lo bonito ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1 1 1 y medio 2 1 y medio 2 2 2 2 2 2 3 ¿Cuántos? 100 ¿Dónde estamos contigo? ¿Dónde estamos contigo? ¿Cuántos? Yo voy a hacer que me regalen punto ¿Cuántos? 2 y medio Te toca contigo madre ¿Quién tiene 3? ¿Quién tendrá? Yo descanso creo Tienes 3 pero... No se ha descansado No, ese fue punto de baño Ya fue descansado Pero no Si me tocó el labial No me olvido No me olvido No, no me olvido A la lleno de la receta Si me tocó el labial El labial Un saludo El labial No se ha descansado El labial El labial El labial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.